Krishna el gran avatar de la India. Al comienzo de la edad del Kali Yuga, hacia el año 3000 antes de nuestra era, según la cronología de los brahmanes, la sed del oro y del poder invadió el mundo. Durante varios siglos, dicen los antiguos sabios, Agni, el fuego celeste que forma el cuerpo glorioso de los devas y que purifica el alma de los hombres, había esparcido sobre la tierra sus efluvios etéreos. Pero el soplo ardiente de Kali, la diosa del deseo y de la muerte, que sale de los abismos de la tierra como ígneo aliento, pasaba entonces sobre todos los corazones. En el norte de la India, a la orilla de un ancho río, brillaba una ciudad poderosa. Tenía ella doce pagodas, diez palacios y cien puertas flanqueadas por torres. Multicolores estandartes, semejantes a serpientes aladas, flotaban sobre sus altos muros. Era la altiva madura, inexpugnable como la fortaleza de Indra. Allí reinaba Kamsa, de corazón tortuoso y alma insaciable. El rey no sufría a su lado más que a los esclavos, no creía poseer más que lo que había sometido, y lo que poseía no le parecía nada al lado de lo que le quedaba por conquistar. Todos los reyes que reconocían los cultos lunares le habían rendido vasallaje. Pero Kamsa pensaba someter toda la India, desde Lanka hasta Limavad. Para llevar a cabo este proyecto, se alió con Kalayeni, señor de los montes Vindia, el poderoso rey de los Yabanas, los hombres de cara amarilla. Como septario de la diosa Kali, Kalayeni se había dedicado a las tenebrosas artes de la magia negra. Se le llamaba amigo de los Raksasas o demonios noctivagos, y rey de las serpientes, porque se servía de esos animales para aterrorizar a su pueblo y a sus enemigos. En el fondo de una espesa selva, se encontraba el templo de la diosa Kali excavado en una montaña, inmensa caverna negra cuyo fondo se ignoraba y cuya entrada estaba guardada por colosos con cabezas de animales tallados en la roca. Allí se llevaba a los que querían rendir homenaje a Kalayeni, para obtener de él algún poder secreto. Aparecía él en la entrada del templo en medio de una multitud de serpientes monstruosas, que se enroscaban alrededor de su cuerpo y se enderezaban al mando de su cetro, y obligaba a sus tributarios a prosternarse ante aquellos animales, cuyas cabezas entretejidas aparecían por encima de la suya. Al mismo tiempo, murmuraba una fórmula misteriosa. Los que habían ejecutado ese rito y adorado a las serpientes obtenían, a lo que se decía, inmensos favores y todo lo que deseaban. Pero caían irrevocablemente bajo el poder de Kalayeni, de lejos o de cerca, eran ya sus esclavos. En cuanto trataban de desobedecerle, creían ver ante ellos al terrible mago rodeado por sus reptiles, y se veían cercados por sus cabezas silbantes, paralizados por sus ojos fascinadores. Kansa pidió a Kalayeni su alianza. El rey de los Yabanas le prometió el imperio de la tierra con la condición de casarse con su hija. Altiva como un antílope y flexible como una serpiente era la hija del rey mago, la hermosa Nisumba, con sus arracadas de oro y sus senos de ébano. Su casa parecía una nupe sombría matizada por la luna con reflejos azulados, sus ojos dos relámpagos, su boca ávida la pulpa de un fruto rojo con piñones blancos en su interior. Se hubiese dicho que era Kalayi misma, la diosa del deseo. Bien pronto ella reinó como señora en el corazón de Kansa, y soplando sobre todas sus pasiones las convirtió en que era ardiente. Kansa tenía un palacio lleno de mujeres de todos los colores, pero no escuchaba más que a Nisumba. Tenga yo un hijo de ti, le dijo él, y será mi heredero. Entonces seré el dueño de la tierra y no temeré a nadie. Mas Nisumba no tenía hijos, y su corazón se irritaba. Envidiaba ella a las otras mujeres de Kansa, cuyos amores habían sido fecundos. Hacían multiplicar a su padre los sacrificios a Kalí, pero su seno continuaba estéril como la arena de un suelo torrido. Entonces, el rey de Madura ordenó que se hiciera ante toda la ciudad el gran sacrificio del fuego, invocando a todos los devas. Las mujeres de Kansa y el pueblo asistieron con gran pompa. Prosternados ante el fuego, los sacerdotes invocaron con sus cantos al gran Baruna, a Indra, los Awins y los Maruts. La reina Nisumba se aproximó y arrojó al fuego un puñado de perfumes con gesto de desafío, pronunciando una fórmula mágica en idioma desconocido. El humo se espesó, las llamas subieron en torbellino, y los sacerdotes espantados exclamaron. Oh reina. No son los devas, sino los raksasas quienes han pasado por el fuego. Tu seno permanecerá estéril. Kansa se aproximó al fuego a su vez, y dijo al sacerdote. Entonces, dime, ¿de cuál de mis mujeres nacerá el dueño del mundo? En este momento, Debaki, la hermana del rey, se aproximó al fuego. Era una virgen de corazón sencillo y puro, que había pasado su infancia hilando y tejiendo, y que vivía como en un sueño. Su cuerpo estaba en la tierra, su alma parecía estar siempre en el cielo. Debaki se arrodilló humildemente, rogando a los devas que diesen un hijo a su hermano y a la hermosa Misumba. El sacerdote miró alternativamente al fuego y a la virgen. De repente, exclamó lleno de admiración. Oh, rey de madura. Ninguno de tus hijos será el dueño del mundo. Este nacerá en el seno de tu hermana, que aquí tienes. Grande fue la consternación de Kansa y la cólera de Misumba al oír estas palabras. Cuando la reina se encontró a solas con el rey, le dijo. Es necesario que Debaki perezca inmediatamente. ¿Cómo? Respondió Kansa. ¿Voy a hacer morir a mi hermana? Si los devas la protegen, su venganza recaerá sobre mí. Entonces, dijo Misumba llena de furor, que ella reine en mi lugar y que tu hermana ve al mundo quien te haga perecer vergonzosamente. Yo no quiero reinar ya con un cobarde que tiene miedo a los devas, y vuelvo a casa de mi padre Kalayeni. Los ojos de Misumba lanzaban fuegos oblicuos. Sus collares de oro se agitaban sobre su cuello negro y reluciente. Se arrojó a tierra, y su hermoso cuerpo se retorció como una serpiente furiosa. Kansa, ante la amenaza de perderla, y fascinado por una voluptuosidad terrible, quedó sobrecogido de miedo y de deseo. Bueno, dijo, Debaki morirá, pero no me dejes. Un relámpago de triunfo brilló en los ojos de Misumba, una oleada de sangre enrojeció su carne negra. Se levantó de un salto, y abrazó al tirano domado, con sus brazos flexibles. Después, rozándole con su pecho de ébano, del que se exhalaban embriagadores perfumes, y tocándole con sus labios ardientes, murmuró en voz baja. Ofrecemos un sacrificio a Kali, la diosa del deseo y de la muerte, y ella nos dará un hijo que será el dueño del mundo. Aquella misma noche, el porroita, jefe del sacrificio, vio en sueños al rey Kansa que sacaba la espada contra su hermana. Enseguida fue a casa de la virgen Debaki, le anunció que un peligro de muerte la amenazaba, y la ordenó que huyese sin tardanza al refugio de los anacoretas. Debaki, instruida por el sacerdote del fuego, disfrazada de penitente, salió del palacio de Kansa y huyó de la ciudad de Madura sin que nadie se apercibiera. Por la mañana los soldados buscaron a la hermana del rey para matarla, pero encontraron su habitación vacía. El rey interrogó a las guardias de la ciudad, quienes respondieron que las puertas habían estado cerradas, toda la noche. Pero en su sueño, habían visto quebrarse bajo un rayo de luz sombríos muros de la fortaleza, y en aquel rayo, una mujer que salía de la ciudad. Kansa comprendió que una potencia invencible protegía a Debaki. Desde entonces el miedo entró en su alma y odió a su hermana con un odio mortal. Durante largo tiempo Debaki marchó por allí al abrigo del sol, como a través de una pagoda sombría y sin salida. Entretanto, la barca había tocado la orilla opuesta, y la virgen de ojos de loto se encontró ante el rey de los anacoretas, basista. Sentado sobre una piel de gacela y vestido con otra de antílope negro, tenía el aire venerable de un dios más bien que de un hombre. Desde la edad de 60 años sólo se alimentaba de frutos silvestres. Su cabellera y su barba eran blancas como la cimas de lima va, su piel transparente, la mirada de sus ojos vagos vuelta hacia sí por la meditación. Al ver a Debaki se levantó y la saludó con estas palabras. Debaki, hermana del ilustre Kamsa, sé bienvenida entre nosotros. Guiada por Madeva, el maestro supremo, has dejado el mundo de las miserias para venir al de las delicias. Porque ahora estás al lado de los santos Risis, dueños de sus sentidos, dichosos con su destino y deseosos del camino del cielo. Hace largo tiempo que te esperábamos como la noche a la aurora. Nosotros somos el ojo de los Devas, fijo sobre el mundo, nosotros que vivimos en lo más profundo de las selvas. Los hombres no nos ven, mas nosotros vemos a los hombres y seguimos sus acciones. La edad sombría del deseo, de la sangre y del crimen se cierne sobre la tierra. Te hemos elegido para la obra de liberación, y los Devas te han escogido por mediación nuestra. En el seno de una mujer el rayo del esplendor divino debe recibir una forma humana. En este momento, los Risis salían de la ermita para la oración de la tarde. El viejo Vasitsta les ordenó que se inclinaran hasta tierra ante Debaki. Así lo hicieron, y Vasitsta dijo, esta será nuestra madre, porque de ella nacerá el espíritu que debe regenerarnos después. Después, volviéndose hacia ella, prosiguió, vete, hija mía, los Risis te llevarán al estanque vecino donde viven las hermanas penitentes. Vivirás entre ellas y los misterios se cumplirán. Un día, Debaki cayó en un éxtasis más profundo. Oyó ella una música celeste, como un océano de arpas y de voces divinas. De repente, el cielo se abrió en abismos de luz. Miles de seres espléndidos la miraban, y en el fulgor de un rayo deslumbrante, el sol de los soles, Mahadeva, se le apareció en forma humana. Iluminada por el espíritu de los mundos, perdió el conocimiento, y en el olvido de la tierra, en una felicidad sin límites, concibió al niño divino. Cuando siete lunas hubieron descrito sus círculos mágicos alrededor de la selva sagrada, el jefe de los anacoretas llamó a Debaki. La voluntad de los debas se ha cumplido, dijo. Has concebido en la pureza del corazón y en el amor divino. Virgen y madre, te saludamos. Un hijo nacerá de ti, que será el salvador del mundo. Tu hermano Cansa te busca para matarte, con el tierno fruto que llevas en tu seno. Es necesario escapar a su persecución. Los hermanos van a guiarte a las viviendas de los pastores que habitan al pie del monte Meru, bajo los cedros olorosos, en el aire puro de Limavac. Allí darás a luz tu hijo divino, y le llamarás Krishna, el consagrado. Que él ignore su origen y el tuyo. No le hables de ello nunca. Ve sin temor, pues velaremos por ti. Y Debaki se fue a vivir con los pastores del monte Meru. Al pie del monte Meru se extendía un fresco valle lleno de praderas y dominado por vastos bosques de cedros, por donde pasaba el soplo puro de Limavac. En este alto valle habitaba un pueblo de pastores sobre el cual reinaba el patriarca Nanda, amigo de los anacoretas. Allí Debaki encontró un refugio contra las persecuciones del tirano de Madura. Y allí, en la morada de Nanda, nació su hijo Krishna. A excepción de Nanda, nadie supo quién era la extranjera y de dónde procedía aquel hijo. Las mujeres del país dijeron únicamente, es un hijo de los Gandharvas. El hijo maravilloso de la mujer desconocida creció entre los rebaños y los pastores, ante los ojos de su madre. Le llamaban el radiante, porque su sola presencia, su sonrisa y sus grandes ojos tenían el don de difundir la alegría. Animales, niños, mujeres, hombres, todo el mundo le quería, y él parecía querer a todo el mundo, sonriendo a su madre, jugando con las ovejas y los niños de su edad o hablando con los viejos. El niño Krishna no tenía temor alguno. Lleno de audacia ejecutaba acciones sorprendentes. A veces se le encontraba en los bosques, recostado sobre el musgo, abrazando a jóvenes panteras y abriéndoles la boca sin que se atreviesen a morderle. Tenía también inmovilidades repentinas, admiraciones profundas, tristezas extrañas. Entonces se apartaba de todos, y grave, absorto, miraba sin responder. Pero sobre todas las cosas y todos los seres, Krishna adoraba a su joven madre, tan bella, tan radiante, que le hablaba del cielo de los devas, de combates heroicos y de cosas maravillosas que ella había aprendido con los anacoretas. Y los pastores que conducían sus rebaños bajo los cedros del monte Meru decían. ¿Quién es esta madre y quién su hijo? Aunque vestida como nuestras mujeres, parece una rena. El hijo maravilloso se ha criado con los nuestros, y sin embargo no se les parece. ¿Es un genio? ¿Es un dios? Quienquiera que sea, nos traerá felicidad. Cuando Krishna tuvo 15 años, su madre de Baki fue vuelta a llamar por el jefe de los anacoretas. Un día desapareció sin decir adiós a su hijo. Krishna, no viéndola ya, fue a buscar al patriarca Nanda y le dijo. ¿Dónde está mi madre? Nanda respondió, inclinando la cabeza. Hijo mío, no me lo preguntes. Tu madre ha partido para un largo viaje. Ha vuelto al país de donde vino, y no sé cuándo volverá. Krishna no respondió nada, pero cayó en una meditación tan profunda que todos los niños se apartaban de él como sobrecogidos por un temor supersticioso. Krishna abandonó a sus compañeros, dejó sus juegos, y perdido en sus pensamientos, se fue solo por el monte Meru y erró así durante varias semanas. Una mañana llegó a una alta cima cubierta de árboles, desde donde la vista se extendía sobre la cordillera de Limavac. De repente divisó cerca de él un anciano, de elevada estatura, vestido con el traje blanco de los anacoretas, en pie bajo los cedros gigantescos, bañado por la luz matutina. Parecía un centenario, su barba de nieve y su frente brillaban con majestad. El joven lleno de vida y el anciano se miraron largo tiempo. Los ojos del viejo se posaban con complacencia sobre Krishna. Este quedó tan maravillado al verle, que enmudeció lleno de admiración. Aunque por primera vez le veía, pareció conocerle. ¿A quién buscas? Le dijo por fin el anciano. A mi madre. Tu madre no está ya aquí. ¿Dónde la encontraré? Al lado de aquel que no cambia nunca. ¿Pero cómo encontrar a aquel? Busca. ¿Y a ti, te volveré a ver? Sí. Cuando la hija de la serpiente incite al crimen al hijo del toro, entonces me volverás a ver en una aurora de púrpura. Entonces matarás al toro y aplastarás la cabeza de la serpiente. Hijo de Mahadeva, sabe que tú y yo no formamos más que uno solo en aquel. Busca, busca, busca siempre. Y el centenario extendió las manos en signo de bendición. Después se volvió dando algunos pasos bajo los altos cedros, en dirección de Limavad. De pronto pareció a Krishna que su forma majestuosa se volvía transparente, después temblorosa, y desapareció en el brillo de las finas hojas de las ramas, en una vibración luminosa. Cuando Krishna descendió del monte Meru, parecía como transformado. Una energía nueva irradiaba de su ser. Reunió a sus compañeros y les dijo, vamos a luchar contra los toros y las serpientes. Vamos a defender a los buenos y a subyugar a los malvados. Con el arco en la mano y la espada al cinto, Krishna y sus amigos, los hijos de sus pastores, convertidos en guerreros, comenzaron a batir las selvas luchando contra las bestias feroces. En el fondo de los bosques, se oían los aullidos de las hienas, los chacales, los tigres, y los gritos de triunfo de los jóvenes. Krishna mató y domó leones, hizo la guerra a reyes y libertó a tribus oprimidas. Mas la tristeza invadía el fondo de su corazón. Su alma solo tenía un deseo profundo, misterioso, oculto. Encontrar a su madre y volver a hallar al extraño y sublime anciano. Recordaba sus palabras. No me prometió que le vería cuando aplastase la cabeza de la serpiente. No me dijo que encontraría a mi madre al lado de aquel que no cambia nunca. Pero por mucho que luchaba y vencía, no había vuelto a ver ni al viejo sublime ni a su madre radiante. Un día oyó hablar de Kalayeni, el rey de las serpientes, y pidió luchar con el más terrible de sus animales en presencia del mago negro. Se decía que aquel animal, adiestrado por Kalayeni, había ya devorado centenares de hombres, y que su mirada helaba de espanto a los más valientes. Del fondo del templo tenebroso de Kali, Krishna vio salir, a la voz de Kalayeni, un largo reptil azul verdoso. La serpiente enderezó lentamente su cuerpo grueso, hinchó su cresta rojiza, y sus ojos penetrantes se encendieron en su cabeza monstruosa, cubierta de conchas relucientes. Esta serpiente, dijo Kalayeni, sabe muchas cosas, es un demonio poderoso. No se las dirá más que a quien la mate. Ella mata a los vencidos. Te ha visto, te mira, estás en su poder. Solo te resta adorarla o perecer en una lucha insensata. A estas palabras, Krishna se indignó, porque sentía que su corazón era como la punta del rayo. Miró a la serpiente y se lanzó sobre ella, cogiéndola por debajo de la cabeza. Hombre y serpiente rodaron por las escaleras del templo. Pero antes que el reptil se le hubiese enroscado, Krishna le cortó la cabeza con su espada y, desembarazándose del cuerpo, que se retorcía aún, el joven vencedor levantó, con aire de triunfo, la cabeza de la serpiente en su mano izquierda. Aquella cabeza vivía aún. Miraba a Krishna y le dijo, ¿Por qué me has matado, hijo de Mahadeva? ¿Crees encontrar la verdad matando a los vivos? Insensato. No la encontrarás más que agonizando tú mismo. La muerte está en la vida. La vida está en la muerte. Teme a la hija de la serpiente y a la sangre vertida. Guárdate. Ten cuidado. Hablando así, la serpiente murió. Krishna dejó caer la cabeza del reptil y se marchó lleno de horror. Kalayeni dijo, no puedo nada sobre este hombre, solo Kali podría dominarle con un encanto. Tras un mes de abluciones y de oración en la orilla del Ganges, luego de haberse purificado en la luz del sol y en el pensamiento de Mahadeva, Krishna volvió a su país natal, entre los pastores del monte Meru. Una mañana, las gopis se habían dispersado. Los timbres de sus instrumentos variados, de sus voces musicales y alegres se habían perdido a lo lejos. Krishna, solo bajo el gran cedro, vio venir a las dos hijas de Nanda, Sarasvati y Nisdali, que se sentaron a su lado. Sarasvati, echando sus brazos alrededor del cuello de Krishna, y haciendo ruido con sus brazaletes, le dijo, al enseñarnos los cantos y las danzas sagradas, has hecho de nosotras las más dichosas de las mujeres, pero seremos las más desdichadas cuando te marches. ¿Qué será de nosotras cuando no te veamos más? Oh Krishna, sé nuestro esposo, mi hermana y yo seremos tus mujeres fieles, y nuestros ojos no tendrán el dolor de perderte. Mientras Sarasvati hablaba así, Nisdali cerró los párpados como si cayera en éxtasis. Nisdali, ¿por qué cierras los ojos? Preguntó Krishna. Está celosa, respondió Sarasvati riendo. No quiere ver mis brazos rodeando tu cuello. No, respondió Nisdali ruborizándose. Cierro los ojos para contemplar tu imagen que está grabada en el fondo de mí misma. Krishna, puedes marchar, no te perderé nunca. Krishna estaba pensativo. Rechazó sonriendo a los brazos de Sarasvati, que apasionadamente oprimían su cuello, y mirando alternativamente a las dos mujeres, pasó sus brazos alrededor de sus talles. Primero posó su boca sobre los labios de Sarasvati, luego sobre los ojos de Nisdali. En esos dos largos versos, el joven Krishna pareció sondear y saborear todas las voluptuosidades de la tierra. Mas, de repente, se estremeció y dijo. Eres hermosa, oh, Sarasvati. Tú cuyos labios tienen el perfume del ámbar y de todas las flores. Eres adorable, oh Nisdali. Tú cuyos párpados velan profundos ojos y sabes sondear tu propia alma. Os amo a las dos. Pero Edward Estzure, los grandes iniciados 72 como voy a ser vuestro esposo, puesto que mi corazón tendría que dividirse entre ambas. No amará nunca. Dijo Sarasvati con despecho. Solo amaré con amor eterno, y que es preciso para que ames así. Dijo Nisdali con ternura. Krishna se había levantado. Sus ojos llameaban. ¿Para amar con amor eterno? Dijo. Es preciso que la luz del día se extinga, que el rayo caiga en mi corazón, y que un alma se lance fuera de mí hasta el fondo del cielo. Mientras hablaba, pareció a las jóvenes que crecía de un codo. De repente, tuvieron miedo de él, y volvieron a su casa llorando. Krishna tomó solo el camino del monte Meru. La noche siguiente, las gopis se reunieron para sus juegos, pero en vano esperan a su maestro. Había desaparecido, no dejando más que una esencia, un perfume de su ser, los cantos y las danzas sagradas. Entretanto, el rey cansa, al saber que su hermana de Baki había vivido con los anacoretas, sin haberla podido descubrir, empezó a perseguirlos como a bestias feroces, teniendo aquellos que refugiarse en la parte más recóndita y más salvaje de la selva. Entonces su jefe, el viejo Basista, el centenario, se puso en camino para hablar al rey de Madura. Los guardias vieron con admiración aparecer ante las puertas del palacio a un anciano ciego, guiado por una gacela que llevaba atada. Llenos de respeto al Rishi, le dejaron pasar. Basista se aproximó al trono, donde Kansa estaba sentado al lado de Misumba, y le dijo. Kansa, rey de Madura, desgraciado de ti, hijo del toro, que persigues a los solitarios de la selva santa. Desgraciada de ti, hija de la serpiente, que le inspiras el odio. Vuestro castigo está próximo. Sabed que el hijo de Debaki vive. Vendrá cubierto con una armadura invulnerable y te arrojará desde tu trono a la ignominia. Ahora, temblad y temed. Es el castigo que los Debasos asignan. Los guerreros, los guardias, los servidores, se habían prosternado ante el santo centenario, que volvió a salir conducido por su gacela, sin que nadie se atreviera a tocarle. Pero a partir de aquel día, Kansa y Misumba pensaron en los medios de hacer morir secretamente al rey de los Anacoretas. Debaki había muerto, y nadie aparte de Vasitshta sabía que Krishna era su hijo. El ruido de las hazañas de éste habían llegado a oídos del rey. Kansa pensó. Tengo necesidad de un hombre fuerte para defenderme. El que ha matado a la gran serpiente de Kalayeni, no tendrá miedo de la Anacoreta. Kansa mandó decir al patriarca Nanda. Envíame al joven héroe Krishna para que sea el conductor de mi carro y mi primer consejero. Nanda comunicó a Krishna la orden del rey y Krishna respondió. Iré aparte pensaba. El rey de Madura será aquel que no cambia jamás. Por él sabré dónde está mi madre. Kansa, viendo la fuerza, la destreza y la inteligencia de Krishna, le estimaba mucho y le confió la guardia de su reino. Misumba, al ver al héroe del monte Meru, se estremeció en su carne con un deseo impuro, y su espíritu sutil tramó un proyecto tenebroso a la luz de un pensamiento criminal. Sin que el rey lo supiera, llamó a su gineceo al conductor del carro. Como maga que era, poseía el arte de rejuvenecerse momentáneamente por medio de filtros poderosos. El hijo de Deba que encontró a Anisumba, la de los senos de Ébano, casi desnuda, sobre un lecho de púrpura. Anillos de oro ceñían sus tobillos y sus brazos. Una diadema de piedras preciosas chispeaba sobre su cabeza. A sus pies ardía un pebetero de cobre, del que se escapaba una nube de perfumes. Krishna, dijo la hija del rey de las serpientes, tu frente es más tranquila que la nieve de Limavad, y tu corazón es como la punta del rayo. En tu inocencia resplandeces sobre los reyes de la tierra. Aquí, nadie te ha reconocido, tú te ignoras a ti mismo. Yo sola sé quién eres, los Debas han hecho de ti el dueño de los hombres, yo sola puedo hacer de ti el dueño del mundo. ¿Quieres? Si Mahadeva habla por tu boca, dijo Krishna con grave acento, me dirás, ¿dónde está mi madre y dónde encontraré al gran anciano que me habló bajo los cedros del monte Meru? ¿Tu madre? Dijo Nisumba con desdeñosa sonrisa, no soy yo ciertamente quien te lo enseñará. En cuanto a tu anciano, no le conozco. Insensato. Persigues sueños y no ves los tesoros de la tierra que yo te ofrezco. Hay seres que llevan la corona y que no son reyes. Hay hijos de pastores que llevan la realeza en su frente y que no conocen su fuerza. Tú eres fuerte, joven, bello, los corazones están contigo. Mata al rey durante su sueño y yo pondré la corona sobre tu cabeza y serás el dueño del mundo. Porque yo te amo y me estás predestinado. Lo quiero, lo ordeno. Mientras hablaba así, la reina se había levantado imperiosa, fascinante, terrible como una hermosa serpiente. En pie sobre su lecho, lanzó con sus ojos negros una llama tan sombría en los ojos límpidos de Krishna, que éste se estremeció espantado. En aquella mirada, el infierno se le apareció. Vio el abismo del templo de Kali, diosa del deseo y de la muerte, y las serpientes que allí se retorcían en una agonía eterna. Entonces, repentinamente, los ojos de Krishna parecieron como dos dagas. Sus miradas traspasaron a la reina de parte a parte, y el héroe del monte Meru exclamó. Soy fiel al rey que me ha tomado por defensor, pero tú, sábelo, morirás. Nisumba lanzó un grito penetrante, y rodó sobre su cama, mordiendo la púrpura. Toda su juventud ficticia se había desvanecido, volviéndose vieja y arrugada. Krishna, dejándola con su cólera, salió.